Nos encontramos sobre la avenida Familia Rotaria, lo que viene siendo aquí en cerca del 8 o López Mateo, por el Hotel Este, por donde está la Mega, para que ustedes tengan como referencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Le comento que este motociclista sufrió un percance vial con otro vehículo en el cual queda mal herido, tiene una herida a la altura de su cabeza, la cual está siendo controlada por una de las trabajadoras aquí del restaurante Los Plebes, hasta el momento han arribado los elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de este hecho y ya también viene llegando la ambulancia de la Cruz Roca Mexicana para valorar a esta persona, tiene una fuerte, ay, asustado, perdón, hasta el momento viene llegando la ambulancia de la Cruz Roca Mexicana para tomar conocimiento, se supone que el joven trató de cortar camino, tratar de cortar camino por lo que viene siendo el caminito que está por ahí, y se impactó contra un vehículo Avenger, ¿es un Avenger? Un Charter, es un Avenger, es un Avenger, es un Avenger, un Avenger, un 2Avenger. Hasta el momento, en el lugar de los hechos, ya han arribado los técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roca Mexicana a tomar conocimiento de este hecho. La rifle es un Avenger, el pedal de la Cruz Roca Mexicana, es un Avenger, ¿es un Avenger? Un Avenger, es un Avenger, tienen un Avenger, no es una vivencia, no es una vivencia, es un Avenger y un Avenger ¿que es un Avenger? lo puede parar con el botón cuando lo vio le quise sacar el golpe para atrás pero después de que se puede arreglarlo con media de lente ahí va para topa repito hasta el momento los técnicos en urgencias médicas van a descartar que se ha llevado a un hospital, tiene una fuerte herida a la altura de su rostro de su cara su cabeza perdón el cual va a ser valorado ya por los técnicos en urgencias médicas la motocicleta en la que viajaba es esta motocicleta y el otro vehículo que participa es este vehículo Avenger es la información que le tengo desde el lugar de los hechos repito avenida familia rotaria ciudad victoria de Tamaulipas donde se registra este hecho que hasta el momento deja como saldo un lesionado donde viajaba a bordo de esta motocicleta FT-150 impactado por ese vehículo Charger que usted alcanza Avenger que usted alcanza a observar y van a ver si se descarta algún traslado a algún centro hospitalario nos vemos la próxima muy buen día a todos